Y a propósito de esta emergencia en Sonzón se adelanta una campaña en pro de los damnificados de Puerto Venus. Esta campaña viene siendo promovida a nivel municipal desde la Policía Nacional. La Policía Nacional viene adelantando esta campaña donde tocamos el corazón de todos los habitantes del municipio de Sonzón para que nos colaboren, hagan llegar alimentos, frazadas, elementos de aseo en calidad de donación para que estos puedan ser enviados hasta el corregimiento de Puerto Venus y poder satisfacer de una u otra forma la necesidad que tienen nuestros hermanos que se vieron víctimas de esta avalancha. La recepción de estas ayudas se estará realizando en la estación de policía hasta el lunes 19 de febrero.